Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Libra. Escuchadla si tenéis a Libra como signo solar ascendente lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados Libra. Primera semana de septiembre. Vamos a mirar siguientes meses también. En el amor. ¿Qué ocurre en tu vida? ¿Alguien te piensa? ¿Te llora? ¿Te necesita? ¿Bloqueos? ¿O tiene un apellido importante cuando veo este rey de espadas? ¿Quién maneja los hilos? ¿O tiene tantas fantasías? Sepamos, Libra, ¿quién es esta fuerza? Con mi baraja de mensajes sabremos qué siente en este momento y qué quiere contarte. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá, qué siente y cómo conseguiréis materializarlo. Libra. Quiero que recordéis que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Primeras iniciales. ¿Qué te diría tu persona y tus guías? Libra. Cierro los ojos. Estas iniciales para ti. Libra. Guías. ¿Qué mensajes hay para vosotros? Libra. Estas iniciales van a ser estas. No he visto ninguna. La L. Libra. La primera inicial. Letra. L. Libra. Tú. Almas. Llamas. Llamada. Una X. C. Tenemos una N. ¿Qué te niegas? Y una G. Gracias. Libra. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial y la F se va a quedar aquí. ¿Qué más nos dirán con este número de la semana con el que empezaremos? San Rafael, San Miguel, Libra. ¿Qué número nos va a guiar a todos? guías. Libra para ti. Tenía uno, amigos, en la mano. Se ha escapado. Libra. Para ti va a ser este, amigos. ¿Cuál es? El tres. Las bendiciones. Y también eres tú, la emperatriz. Como ves, todos están aquí. Tres. Tres, 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 tres. Manifestación. Tres bendiciones van a llegar a tu vida, Libra. Sol en Aries. El tres de bastos. La emperatriz. Libra Tauro. Venus, eres tú. Fe y un tres para vosotros en esta primera semana. Ahora que lo estoy pensando, amigos, ¿no es hoy día tres de septiembre? Esto es otra señal. Yo sí que veo en las señales, en las sincronicidades, en los hechos que aparentemente pueden ser casuales. Cuando vosotros veis una matrícula, una película, el título de un vídeo, de una serie, de un oficio, números, espíritus. Nuestros espíritus sí se comunican a través de ellos. Libra, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos los que estéis unidos al canal como miembros nivel magia tenéis. Rituales, amuletos, herramientas mágicas. Confiad en los ángeles, os lo digo, amigos, que yo he puesto todo y llegan cosas extraordinarias. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Libra, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Libra, ¿quién te quiere? ¿Qué le dé para Libra? En esta semana de septiembre Libra, ¿qué le dé para Libra? En esta semana de septiembre, guías, amigos, varias cartas, Libra, ¿qué es lo que os depara? En esta semana, amigos, ha tratado de salir antes. El nueve de copas, la luna en Pisces, abundancia para ti, y abundancia es felicidad, cosecha. Trataba de salir también el siete de pentáculos que es Tauro. ¿Qué más? Libra, mirad, las almas y llamas con la rueda de la fortuna. Estas cartas sí voy a dejarlas. Sagitario. Tratamos de controlarlo todo en la vida, cuando lo que deberíamos de saber es que allá arriba nos están viendo. Dios, nuestros ángeles, espíritus, los nuestros. ¿Es tan especial esta persona? ¿Hay un beso eterno para vosotros? Hay uno al comienzo, uno material y otro espiritual. Tienes a Pisces con mucha grandeza y una persona volverá a estar en tu vida. Si se ha ido, Libra, aunque sea de viaje o esté trabajando en otra parte con la rueda de la fortuna y nuestros espíritus, vamos a volver a vernos. Las coincidencias no lo son, sino sincronicidades entre vosotros dos. Tú debes de sentirlo, Libra, entre esta persona y tú. Vamos a colocar Pisces. Y tenemos a Sagitario en la rueda de la fortuna. Un giro en tu destino, Libra. ¿Qué más? ¿Qué le depara, Libra? Intimidad. Encuentro. Debía de ser así, amigos. Te quiero conmigo. Rozándote pecho a pecho. Tu corazón es muy importante para mí. Voy a cuidar de ti. Y cuando estoy contigo, pensando en ti o haciéndote el amor, mis ojos, ¿dónde se encuentran? En las nubes, en el cielo. Y hacer el amor contigo supone que pueda darte la mano o acariciarte o cuidarte, Libra. Encuentro. Completamente rendidos ante esta persona, Libra. No la vas a dejar escapar. Seguiréis juntos. Escuchadme. Necesitamos saber mucho más a través del tarot. Aunque viendo esta carta, tú has tenido una especie de sensación como un déjà vu. ¿Creéis que es solamente un falso recuerdo? No es así. Muchos lo hemos comprobado a través del tiempo y con una persona. Primer encuentro para ti. Esto es lo que tú sientes o sentirás cuando alguien o vuelva o ya esté a tu lado. Algunos seréis pareja, amigos. Vais a recibir más dinero. Libra, confía en tu nueve de copas. Intimidad. ¿Qué más te quiere confesar? Libra. Guías. San Rafael. ¿Qué es lo que siente? Pasión. ¿Qué siente esta persona? Invitación. Agradecimiento. ¿Cuántos escucháis canciones? Vamos a dejar estas cartas, ya que tenemos las almas y las llamas. Música. No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Es como si el universo me estuviera mandando un mensaje. ¿El universo escucha? ¿Los seres que están ahí? Libra. ¿Cuántas canciones te recuerdan a él o a ella? Invitación. Me gustaría invitarte a una cena romántica. ¿Cocinar para ti? Mientras escucho. Todo lo que has hecho durante mi ausencia. Dime, Libra, ¿cuánto darías? Porque esa persona estuviera sentada contigo en tu mesa y tú le cocinas es algo que te encante. ¿Cuántos sois buenos cocineros o cocineras? A mí me encanta la comida, amigos. Agradecimiento. Muchas gracias por haberme dado tanto y cuidado de mí. Te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Pasión, caballero de bastos. Sagitario, escorpio. Te quiero tener aquí ahora mismo y recorrer tu cuerpo. Me paso los días viendo tus fotos en las redes sociales y las que nos hicimos juntos y me vuelves loco o loca. Amigos, con esta persona si hay un contacto físico, pronto. Chakra del tercer ojo. Confiad en las señales. Once, once, dos, dos, tres, tres. ¿Lo estás viendo como yo? Creo que el universo me está mandando una señal sobre ti. Esto no es ninguna excusa. Algunos quieren hacernos creer que esto no es posible, pero podemos demostrarlo, Libra. Podemos hacerlo viendo acontecimientos futuros que van a suceder y no estando implicados. Una persona, imaginaos como tú o yo o cualquiera, teniendo un sueño donde vaya a ocurrir algo a lo largo del mundo. ¿Qué implica para ti esto? ¿Qué también estás sintiendo? Puede ser a través de algún sueño, de una visión, que algo ocurre en tu vida y que ya la ha cambiado. Haz meditaciones con el tercer ojo, Libra. ¿Qué más? Vamos a sacar el tarot. ¿Qué nos van a decir nuestros ángeles? Libra, con las almas y llamas. Tenemos aquí a Sagitario, Scorpio. Preguntemos. 3 de septiembre. Libra, Libra. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? Reina de bastos, magia. La primera carta que sale es una hechicera. En el nueve de copas está el subconsciente, Yesod, la luna, en el árbol de la vida. Alguien sí puede estar en secreto. La rueda de la fortuna para hacer girar esta noria. ¿Cuántos de vosotros estáis empleando la magia? ¿O queréis que vuestra persona vuelva? Y habéis contactado con alguien. Tu persona también podría hacer este ejercicio. Nunca sabéis quién hace magia. La gente no suele decirlo. Libra. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente el sol? ¿Cómo te ve, amigos? Como si vosotros dos entraseis en una fiesta de disfraces con unos roles muy específicos tú te hubieses puesto esta máscara como si estuvieras en Venecia o en otra parte y estuvieses jugando los dos. ¿Os gusta este juego sensual, Libra? Libra. ¿Qué es lo que siente? ¿Esta persona por vosotros? ¿Y qué quieren decirnos? San Rafael, San Miguel. ¿Qué más siente? ¿Qué más siente? Guías. Amigos, el cuatro de bastos y el dos de copas. En ambas cartas hay bodas y representan en las almas. Llamas. Mirad estos espejos. Es bien claro. ¿Qué más siente? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente esta persona por vosotros? La espada. Libra. ¿Qué quiere decirte esta persona? San Rafael, San Miguel. Tú acaparás toda mi atención. Vais a guardar silencio, amigos. Igual que hace la reina de bastios, porque la magia no se cuenta, permanece en secreto. Si yo hablo es porque es mi trabajo, amigos. Pero si vosotros lo estáis haciendo, algún tipo de ritual, tenéis contacto con una hechicera, una vidente, una tarotista, silencio. Que manifestamos mucho mejor de esta manera. El sol rinde tributos a una reina de bastos. Es aries, amigos. Hay una persona que desea un contrato contigo, almas y llamas, y seamos específicos, porque hay dos calaveras que se destoblan. El pensamiento para mí también representa una sociedad, por eso no es solamente una calavera. Un pensamiento crítico. Una magia. Un contrato. Cuatro de bastos y un dos de copas. Sepamos qué más. Cómo te ve con mucho poder, Libra. Tú puedes hacer que la vida de esta persona cambie. Guías. ¿Qué más siente el rey de bastos? Una pareja. Libra para ti. Con mucho deseo. ¿Qué más siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? San Rafael, San Miguel. ¿Qué representas para esta persona, amigos? Cartas muy hermosas también, confiemos. ¿Cuánto le importas, Libra? ¿Qué más siente la estrella? ¿Y qué quiere decirte? San Rafael, iluminadnos. ¿Qué siente? ¿Qué más siente la estrella? Ha tratado de salir antes estas cartas, amigos. Han salido varias. Libra. ¿Qué siente esta persona? ¿Y qué quiere decirte? ¿Cómo te ve? ¿Y cuál va a ser vuestro futuro? ¿Qué más siente? Guías. Empecemos mientras que salen. El dos de copas. Eres sangre de mi sangre. Me he visto con un traje muy especial el día de nuestra boda. ¿Has pensado en casarte con él o con ella? ¿O algunos habéis tenido una relación de años? Estos anillos. El cuatro de bastos. Aries, Júpiter y Venus. Alguien va a venir rodando. Y se va a mirar en un espejo contigo. Igual que esas calaveras. Desdoblándose o doblándose. Porque aunque estuviéramos separados físicamente. Tú estás en mí. Y con una cierta seguridad. Con estos hilos que son rojos. De pertenencia. El caduceo representa el contrato para vosotros. Una boda. Eres una estrella para mí. Rey de bastos. Leo. Alguna de vuestras personas sí es del pasado. ¿Y qué hace tu rey? Rinde también pleitesía una reina de bastos. Un hechicero. Pero para mí tiene mucho más poder ella. Amigos. Aunque él tenga este basto tan grande. El basto. El falo. Y también la varita mágica. ¿Cómo me ruborizas? Tú tienes aquí una presencia magnífica. Una persona sociable. Entretenida. Divertida. Con unos ojos grandes y vivos. Le gusta la vida. Y está enseñando su pecho. La reina de bastos. Esconde los secretos de esta magia. Una estrella. Una manifestación para ti Libra. Acuario. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente? San Rafael. San Miguel. Libra. Voy a dejarlas porque antes han salido. Será una respuesta del más allá con estas dos cartas. Videntes. Una hechicera. Libra. Esta hechicera te ayudará. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. Libra. ¿Qué más siente? La reina de copas. La vidente. No hay mucha magia y espíritus. Libra para ti. Brillas con ese nueve de pentáculos. Eres una persona muy codiciada por otros. Por otras. Aman tu aspecto físico. Y lo que tienes. Puede ser tu alrededor. Tu entorno. Tu casa. ¿Quién va a ayudarte? Puede ser más una energía femenina. Una mujer. Que sepa de estas artes. El siete de bastos. Leo. Un patio de butacas. Solo hay que mirar lo que tienes delante. Libra. Cruces. Alguien del más allá os está apoyando. O esta persona puede hablar con los espíritus. La alta sacerdotisa. La luna. Cáncer. Y no os perdáis. De ninguna manera. Porque yo voy a hacer un ritual para mí y para otros. La superluna. Llena. Azul. Del 18 de septiembre. Luna de la cosecha. Para manifestar lo que deseéis en vuestra vida. Las velas entonces se encenderán. Pueden ser inciensos. Regalos. Ofrendas. Para los que están en el otro lado. Nueve de pentáculos. Mercurio. Mercurio. Virgo. Quiero que tu fuerza ahora esté residiendo en la capacidad que tienes de construir o de fijarte metas. Puedes ser seducido o seducida por una persona. La reina de copas. La vidente cáncer. Te estoy esperando en las aguas, amor mío. Eres su sirena. Tú tienes muchas habilidades, Libra. ¿Qué más siente? San Rafael. Vamos a sacar tres cartas más. Guías. ¿Qué siente esta persona? ¿Y qué necesita decirnos? ¿Qué más siente, Libra? ¿Qué le gustaría confesarte? Espionaje. Libra. ¿Qué siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué quiere decirnos un emperador? Libra. ¿Qué siente tu persona? ¿Y qué va a decirnos? San Rafael. San Miguel. ¿Qué más siente? Una carta más. Libra. ¿Qué es lo que siente? Te estoy observando. Libra. ¿Qué quiero tu persona? Digo. Cartas muy maravillosas. En la base de la baraja están las de copas para ti. Mirad, Libra. Tú eres mi mundo. Una gran belleza. La reina de copas. Un paje de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Si estás en mi pensamiento y mientras que tú haces tu vida, Libra, y acumulas o ahorras tu dinero, tus propiedades, con el nueve de pentáculos lo pasas bien. Con Aries, Leo y Sagitario, a alguien le gusta mucho tu belleza física. Tu cuerpo. Y esto no va a depender de unas medidas ni de unas tallas, sino de que le gustes. Cada uno de vosotros o yo tenemos unos gustos distintos. ¿Qué haces? Te estás columpiando o bailando en este trío vivo. Y yo también siento para ti un anillo cuando veo esta carta, pero un anillo de diamantes. Unas de copas. Cáncer, Pisces y Escorpio. Quiero empezar esta relación contigo o ya la tengo. Un emperador. Ambos llamándoos la atención con una carta de la estrella. Esta manifestación para ti. Acuario número 17. ¿Tú has bailado con esta persona entonces? Libra, si no lo has hecho, podrías empezar a hacerlo. Tu emperador también tiene una garra. Una persona que aparentemente piense de una manera muy racional, tampoco lo es cuando se trata de cautivar a otros. Alguien que no va a dejarte. Libra. Con ese rey de bastos, el emperador, hay una energía muy balanceada entre la femenina y la masculina, como estáis viendo en cada carta. Tenéis ese dos de copas, el as de copas, el emperador, parejas, Libra. Y una carta de la estrella con un as de copas. ¿Cuáles son tus deseos? Libra. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Antes de hacer algo, Libra, si yo tuviera esto en una lectura privada o fuera para mí, por eso os hablo sinceramente, la razón siempre importante, la mística o el más allá, lo que nos puedan traer o adivinar, que no es cierto, no es adivinanza, sino son visiones. Antes de dar un paso más, yo confiaría mucho más en el cielo. Libra. Pregunta. Escucha lecturas. Confía en esa mujer si ya la conoces. Para que te ayude. Besos y gracias. Feliz semana, amigos.